Vale, entonces sí, tuve que haber sido primero fusión fósil, invocar al otro güey Vamos a salgo, a salgo, otro libre de la luna, no manches Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Continuando con los decks de la nueva caja, The Shining Sunrise Esta vez con el deck de fósiles, que la verdad es que no necesitan tantas cartas Se puede hacer un poco más barato, aunque tenga dos cartas UR Y es que la única carta que realmente sí es muy muy importante es la rotura milagrosa Pues será una carta de roca directamente del deck al cementerio Ya con eso tiramos, aunque sea una sola copia de este güey, lo podemos tirar Entonces no es necesario tener las tres copias de este bat Y este nos permite buscar cualquier carta que mencione fusión fósil en su texto Que ahí siempre vamos a sacar nuestra fusión fósil, por supuesto Pero igual podremos sacar otras cositas Y recuerden, fusión fósil, si usas cementerios de ambos jugadores Permite que tus fusiones no puedan ser seleccionadas por ningún efecto de monstruos Solamente efectos de monstruos, eso quiere decir, cartas de magia y trampa Sí van a poder hacer de las suyas Entonces por eso es que ponemos algunas cartas para limpiar back row Aún así el deck tiene varias jugadas Entonces aunque te hagan algo a tus monos, todavía puedes seguir jugando Van a ver en mis duelos que muchas veces me pasó eso Y bueno, regresando a la fusión fósil Es tan necesario llevar tres copias La verdad no es tan necesario Digo, tres copias sería más por si quieres empezar Pero, como dijimos, la puedes buscar Entonces yo creo que con dos copias es suficiente Y también se están reciclando Así que pues da igual Una copia la dejas en el cementerio Otra copia siempre la tienes en la mano Y bueno, otro de los monstruos decentes para el deck Es el caballero del caparazón Ya que te puede buscar un monstruo de nivel 8 E incluso invocarlo Si es que ya tienes una fusión fósil en el cementerio Entonces el mejorcito es la placa de gaia Por supuesto, esa es una caja grande Entonces yo sé que no muchos van a tener esta carta Entonces una carta free to play que puedes poner Es la misma que te da el evento El gangmarj, el monarca O también, si tienes la carta de dragón de bloques También puede ser una buena opción Por supuesto, esta no te va a dar la opción De poderla invocar de manera especial Esta sí o sí la vas a tener que buscar Y luego invocarla por su medio Pero bueno, el chiste del deck Es estar tirando un montón de cartas roca A tu cementerio Y también de preferencia Tratar de que el oponente Tire unas cuantas cartas Entonces, por eso es que estoy poniendo El tratado del mundo oscuro Ya que ambos jugadores roban una carta Y luego descartan una carta Esta creo que es la mejor cita Si tu oponente todavía no sabe Qué es lo que tienes Así es la primera carta que tiras Es posible que tu oponente Tire un monstruo también Y bueno, una versión free to play de esta carta Porque yo sé que no muchos van a tener esta carta Es arrastrando a la tumba Hace exactamente lo mismo Nada más que primero es el descarte Y luego robas Y también el oponente Elige qué descartar Entonces puede ser negativo para ti Porque te pueden quitar algo Que te interese Pero como tú la activas Tú puedes colocar O acomodar tu mano Para que nada más queden cartas Que no te importan Que vayan al cementerio O que sí quieres en el cementerio Entonces eso es lo bueno de esta carta Y ya con eso le quitas una carta La que tú quieras Al oponente Asegurando que sea un monstruo Entonces esta carta tiene positivos y negativos Pero bueno, free to play Y los otros monstruos que no he hablado Son monstruos que cuando los tiras al cementerio Pueden activar efectos Este simplemente es un cuerpo extra Simplemente se tira al cementerio Se revive Pues no es tan importante Pero te puede proteger Y también tenemos el cruzado derribador Esta sí es buena Porque puede pasar un monstruo a boca abajo Haciendo que no pueda activar sus efectos Entonces Es un pequeño libro de la luna Y las demás cartas de Magitrampa Esta es nada más para cambiar un monstruo Este que siempre es de que Ah, tuviste que convocar esto Para quitarle a tu oponente algo Lo puedes evolucionar a esto Eso es lo preferente Ya que estos también pueden hacer Muy buenos efectos desde el cementerio Entonces Eso es lo ideal Pero casi nunca va a pasar Por eso es que nada más dejó una sola copia Podrían meter dos copias de esta cosa Pero creo que hasta ahí La otra es Poner a estos güeyes Y cambiarlos por estos güeyes Pero estos güeyes En el cementerio no tienen tan buenos efectos Esto más bien sería para crear cementerio Entonces por eso es que siento que Flujo podría no usarse tanto Pero sí Una copia está muy bien Es otra carta Es más bien para cuando ya sabes Que tiene tu oponente Pero depende mucho de lo que tengas Entonces por eso es que No la recomiendo tanto Y bueno Como ya tenemos cartas de trampas Puse un traicionero Aquí varios ponen También bombardero de rocas O nido de bichagujas O cualquier carta de trampa Que pueda tirar al cementerio Lo único que no me gusta de esas cartas Es que son muy lentas O sea prefiero mil veces Estas dos cartas Que esas cartas de trampa Ya que en tu turno No vas a poder hacer nada Pero lo que te dan Esas cartas de trampa Es la posibilidad de tirar Por ejemplo Esta carta Y así Entre un oponente Voltear a un monstruo De boca abajo Y que no pueda hacer absolutamente nada Pero por supuesto Muchas de esas Tiran al azar cartas No hay muchas Que puedas elegir Las cartas que quieres tirar Entonces por eso es que No es tan wow Por eso es que yo prefiero Mejor usar en mi turno Esas tiradas Y listo De monstruos de fusión La verdad es que Estos nada más son Para hacer una fusión Y que puedas golpear Más que nada También tienen efectos Para buscar desde el cementerio Pero no lo vas a usar tanto Estos si son muy buenos Desde el cementerio Ya que uno puede destruir monstruos Y otro puede destruir Cartas de magia trampa Y por último Los dos mejores Los VR Estos si son muy buenos Uno puede revivir monstruos Desde el cementerio Y el otro puede hacer Doble de daño Y también daño de penetración Entonces con este Te puedes farmear a tu oponente Y bueno Como tenemos unos cuantos Espaces vacíos Podemos poner unos cuantos Exits De hecho incluso Podrías quitar uno de estos Porque casi nunca Vamos a sacar de nivel 6 Puedes quitar uno Y poner otro exit Si lo deseas Incluso también los de nivel 4 Podrías quitarlo Vale Como habilidad La verdad es que hay dos habilidades Muy buenas Tanto la de guerreros fósiles Que te mete las cartas Digo eso es lo malo Te mete las cartas Pero te puede buscar La fusión fósil Lo malo también Es que tienes que hacerte 2000 puntos de daño Entonces podrías cambiar Los tifones Por ciclones del cosmos Para poder hacerte Un poco más de daño Pero también se puede usar El agujero golem Que te dan al nivel 20 Lo malo es que si tú empiezas Pues no puedes hacer mucho Pero bueno A partir del turno 2 Ahora sí Ya puedes tirar un monstruo De nivel 8 Para poder buscar Una fusión O cualquier carta Que mencione la fusión fósil En su texto Ahí sí Te recomendaría Tener muchas más cartas De nivel 8 roca Ahí sí o sí Por lo menos Tener dos cartas Pero la recomendación Son tres Y listo Es la explicación del deck Los dejaré con los duelitos Si quieren ver más duelos Links del Twitch En la descripción También seguiremos probando Un poco este deck Ahora sí Que se diviertan Vale Vamos a ver 24 cartas Creo que va a ser algo débil Ok Magnets Vale No es débil Lo bueno es que le podemos quitar Las cartas Tratados Aquí sí o sí Lo sacamos a la mano Y lo malo es que no tiene nada En el cementerio Pero tenemos otra de estas Vale Vamos a tirar a este güey Salió Cámara de posición de ataque Lo bueno Es que ya tiene un güey Entonces ahora sí Podemos quitar a ese güey Se sacrifica Vale Espero que no tengan cartas Para revivir Aún así No selecciona Tal cual Fusionamos Sí Tiene que activar antes Vale Vale Mejor esta entonces Y nada más Lo vuelve inmune Al monstruos Entonces Pues igual Y mejor le quito dos Yo creo que mejor Lo voy a quitar dos Adiós a tus monos Solamente lo vuelve Inmune al monstruos Así que Pues no tiene caso Mejor invoco a este güey Y ya Y ya con eso Ya le quité dos materiales Libro de la luna Papo Vale Puedo convocar a este güey Es lo bueno Este vato Toda tiene otra carta activable Vale Carta boca abajo Batalla Pégale duro Renacimiento poderoso Tomás Te vamos a pegar a ti No veas que tienes otro güey Con el ataque Sí Pégale bien duro Chale papá ¿Por qué no dejas que te pegue? ¿Por qué no dejas que te pegue? Y lo malo es que le activé robo del destino Lo bueno es que no tiene nada Robo del destino justamente Está bien Supongo que va a sacar el buscador No Otro que tira al cementerio Vale Tuve que haber activado Destrucción Si puedo todavía Lo activo Y yo creo que sí voy a poder Con el momento que caiga al cementerio Para que no haga exit No hay exit pa' ti No hay exit pa' ti Ahí estoy GGs vato Gracias a que eres tipo roca Y te puedo chupar todo Has probado héroes Me llamó la atención Pero no los No son los elementales No, no lo he probado todavía Es decir, si no es puro neos ¿Qué? Te puedo chupar todo Igual mi esposa dijo ¿Qué? Tal Que la gente es mal pensada Hace luz Puede invocar desde el deck Puede buscar El deck que chupa todo Vale Lo bueno es que Fusión Fósil Le va a poder Chupar a su drapeza Dragón fotónico Vamos a ver Sacrifica Para reinvocar Ese güey Le puso el exit En el extra deck Pero creo que hasta iba a dejar Yepa Hasta iba a dejar Ya no lo puedo chupar El dragón Ypex Lo bueno es que Puedo crear más cementerio Porque es muy probable Que tenga un segundo ¿Eh? Es que voy a hacer esto primero Ahí está Ya tiene uno de ocho Ya tiene uno de ocho Lo más suave es que me tire La fusión fósil Pero tengo esta cosa Puedo sacar otra fusión fósil ¿Ok? ¿Lul? Otra fusión fósil Vale La verdad es que da igual Te muestro mi fusión fósil Tiramos al cementerio Y decimos que es Me lo voy a jugar Igual así es dragón Dragón nivel ocho Si tiene No No tiene No tenía otro No Pero bueno De todas maneras Tengo a este wey Vale ¿Puedo sacar otra de estas? De hecho Yo creo que sí La misma que me tiraste La volví a sacar Vamos a usarla de una vez Para poder sacarme A mí me puede tirar Estos weyes Pero mejor me tiro a este wey Y así me saco Una placa gaya ¿Sabes qué? También lo pude haber guardado Para después Para poderlo invocar Sin tener que desterrar Sí, porque ahorita voy a usar Fusión fósil primero Entonces sí Me lo tuve que haber guardado Mi pex Entonces sí Me conviene más este wey Porque no va a poder invocar Placa gaya Fusión Vale, entonces sí Tuve que haber sido Primero fusión fósil Invocar al otro wey Y luego ahora sí La carta de magia Para poder invocar Placa gaya Igual esperamos Puedo hacer otra fusión Pero Nada más podría hacerla De nivel 4 Cierta batalla con un monstruo Que todas maneras También pudo haber desterrado Ok, sí Del negador Vale, a ese wey No le quiero cambiar Su ataque y defensa No Pues sí Vamos a regresarla Digo, es bueno Tener una fusión fósil En el cementerio Porque así se activan Los efectos buenos Son mejores Los efectos de estos weyes Vale Reina sea el monstruo Nada más busca Vamos a salgo A salgo Otro libro de la luna No manches Vale Puedo hacer una fusión De nivel 4 Todavía Pero me conviene Otra fusión fósil ¿Sabes qué? Sí Puedo estrellarlos Puedo estrellarlos Puedo estrellarlos Puedo haber invocado Otro wey Pero está bien Se me hubiera dado que tenía que terminar Eterno Yo dije Ah, ya Ya está Galaxy Exif Pero wey Te win Vale Uf, papu Lo malo es que no puedo convocar a este wey Lo bueno es que tengo esta cosa Teus Soldados desgaste Sigue acelerando mi deck Flujo temporal Y ahora sí Vámonos por esa fusión fósil Tiene carta activable Le voy a quitar ya su único wey Esto más bien es para quitarle a este vato Ahí está Traicionero No puede ser LOL GG Nice Ya nada más es el tiempo GG ¡Suscríbete al canal!